hola amigos aquí con un vídeo más para mi canal en esta ocasión les voy a mostrar aquí en este este es un troque sterling están trabajando aquí en él está liciendo aceite en la parte de aquí de enfrente de la cubierta como pueden ver está abierta ahorita pensaban que era en la parte de alrededor de donde lleva el gasket pero no está licando en una parte de donde lleva dos tornillos que van aquí enfrente que sostienen toda la placa y que lleva sostienen la parte de arriba y ahorita déjenme muevo para acá para de este lado para ver para mostrarles la placa no pero dejen de este unas imágenes aquí bien para que si tienen algún troque de este modelo año no sé qué año será pero ya está viejo para que si tienen el mismo problema lo pueden solucionar pero déjenme muevo para acá para mostrarles la placa cuál es el problema que están teniendo y ahorita le seguimos con este vídeo bueno aquí está la placa que lleva enfrente del motor aquí enfrente del motor lleva dos tornillos en esta parte de aquí como pueden ver está una una pequeña cortada una pequeña cortada una pequeña grieta es donde estaba liqueando el aceite del motor déjenme ver si les puedo mostrar por la parte de atrás ahí se puede ver en la parte de atrás también donde está la grieta por dentro de donde lleva el gasket pero encontraron el iqueo pensaban que era en la parte donde iba el gasket o el sellador que lleva alrededor pero no no era ese el problema así es que encontraron esa y era es difícil verse por la parte de enfrente porque tiene como ven que tiene pintura y tuvieron que rasparle un poco para que se viera donde estaba la la grieta y acá tienen la parte nueva que le van a poner ahí está el sellador el gasket con la parte a la placa completa nueva y como les digo este es un sterling un troque sterling no sé qué año sea están trabajando en él ahorita no voy para acá otra vez y hace como o también le reemplazaron el spring el resorte que lleven la parte de allá abajo eso es nuevo también y ahí está ahorita ya no más van a poner la la parte y a armarlo nuevamente y ponerle la la pompa de de diésel que lleva ahí por ahí en un lado y bueno amigos eso es todo en el vídeo de en esta ocasión y nuevamente suscríbanse a mi canal ahí saludos a mis 23 suscriptores que tengo ahí y denle like y comenten si les gustó este vídeo y nos vemos hasta la próxima gracias y y y y y y